¡Palón! ¡Palón! Sí, esta es la imagen ampliada para ver cómo, cómo llega, si llega a tocarle. A ver. De qué manera. ¡Palón! ¡Palón! ¡Y el otro estirado! ¡Tira la pierna! ¡Tira la pierna! ¡Tira la pierna! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, boludo, no, esto pasa en San Pedro ¡Mirá! ¡Vamos, André! ¡¿Dónde está Guadalupe?! ¡¿Dónde está Guadalupe?! ¡¿Dónde está Guadalupe?! ¡Vamos! 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 ¡Vanilo! 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 We the peoples and the citizens of the EU demand the unconditional and immediate stop of all the violence against the women and men in Iran. Until Iran is free, our fury will be bigger than the oppressors. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jeanne, Jeanne, Azadi, women, life, freedom. I have a trans daughter. There are threats against her life, just her existence as a human being. There are people that want to annihilate her and people like her. The level of hatred, as if we haven't learned from fascism. Like we haven't learned what the result of that is. The extermination of human beings. That is terrifying. So, Jamie Lee Curtis is scared. And you should be too. And Jamie Lee Curtis has a voice. And she's trying to use it. And you should too. And that's how we change things. Is we think about them. We learn about them. And then we use our voices to bring attention to them and to fight against them. We are Hans-Hit armpits. We are lots of shots, just laughing. No others are not even tampocoеш away. I promise you will be going to support them all in the campaign. ¡Vamos a Chauca! ¡Vamos a Chauca! La guerra de Ucrania Para recoger el guante, estando la moda, yo creo que tenemos que practicar el swinger que funciona muy bien Porque acá son tres temas que piden los pibes El primer punto, el primer reclamo es infraestructura escolar Infraestructura escolar y mantenimiento escolar son dos partidas del presupuesto Este año, en lo que va del año, se ejecutó solamente el 33% Ya el año 2020 habían hecho una subejecución del 70% en pandemia Y el 2021 hicieron un recorte directamente de infraestructura escolar Ahora, ejecución presupuestaria de partidas de publicidad y propaganda Lo que va del año, 109% Gastamos, los porteños y las porteñas, 20 millones de pesos por día en publicidad Y 5 en infraestructura escolar Segundo punto, las viandas En el año 2020, en un colegio de Caballito y en uno de Palermo, 100 pibes intoxicados 100 pibes intoxicados La Merech SRL es una de las empresas que asistió a los dos colegios Hoy, continúa siendo concesionaria del servicio Bagalá Sociedad Anónima, otra empresa También, mismo problemas con denuncias Continúa siendo concesionaria del servicio Lo que sucedió Es que en agosto de este año Extendieron la concesión Por tres años más a estas empresas Que algunas incluso son Financistas del PRO 50 mil millones de pesos en la concesión en tres años Es un negocio de 50 mil palitos El tercer punto Las prácticas educativas Que supuestamente es la vinculación con el mundo laboral Lo que corresponde, Pablo Es que si vos tenés un sistema como el de pasantías Aunque sea no rentado como es el de la Ciudad de Buenos Aires Te hacen laburar sin pagarte Que por lo menos tenga que ver con la orientación del colegio No tiene finalidad pedagógica Porque a los pibes y a las pibas En lugar de mandarlos a ámbitos cercanos A su área de estudio Se los mandaron a cualquier lugar Uno de los lugares donde los mandaron a hacer sándwiches ¿Sabés dónde es? Porque es increíble la historia No, a la empresa que asistió Te lo juro por Dios A la Cámara Argentina De prestadores de servicio, de comedores y de vianda Es insólito Decía Schopenhauer con respecto a la conducta humana Que la mente desea, desea, siempre deseamos Y una vez que se cumple tu deseo Vuelves a generar un nuevo deseo Es como una rueda que no deja nunca de girar Diré entonces que desear es reconocer que no tienes lo anhelado Está de moda usar la palabra decreto Para manifestar tus sueños Pero se decreta a partir de la paz Y no de la carencia Los abrazo ¡Gracias! 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 Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de defenderse De hablar Y hasta no lo cuenta Entonces Yo lo he sufrido en primera persona A mí me ha dolido Pero gracias a Dios tuve una familia atrás mío A mi mujer, a mi hija Que me han sacado adelante Pero hay gente que no sale adelante Cinco segundos atrás de una computadora ruina en persona ¿Por qué lo tenés así? Para poder hacer cosas ¿Por qué? Y él quiere estar acá ¿No viste con Santi como está en el cuello? Sí Y él quiere estar en ese lugar Se sube todo Y se sienta acá arriba Y así puede estar Entonces así ¿Entendés? Puedo andar